Mi papá me llevó, tenía seis años, me llevó a la cancha de River, jugó River, América del Cali. ¿Tenía América, no? 4-1. No me acuerdo. ¿Dónde fue ese tiempo? Me acuerdo que estaba en la popular y perdió River por penales. ¿En penales? ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? Bueno, ¿en cuántos años has estado? Yo tengo 33. No sé quién. Estaba el Tigre Castillo, me imagino, los antiguos. Yo juego con Jairo Castillo. ¿Con Jairo Castillo, no? ¿Pero en qué equipo? Independiente. Ah, bueno. Crack. Sí, sí, ese. ¿Jairo Castillo? Yo concentraba con Jairo Castillo. Sí. Concentraba con Jairo y ponele... No sé quién... Estaba el Tigre Castillo, me imagino, los antiguos. Eh, yo juego con Jairo Castillo. Con Jairo Castillo, ¿no? Sí. ¿Pero en qué equipo? Independiente. Ah, bueno. Crack. Sí, sí, ese. ¿Jairo Castillo? Yo concentraba con Jairo Castillo. ¿Jairo Castillo? ¿Jairo Castillo?